Se envió en directo, seguimos ahora con Jorge Araya, Claudita, porque vamos a seguir con este tema de la salud. Habíamos recibido una denuncia en la mañana por parte de funcionarios del hospital Gustavo Frique, en donde se estaba teniendo problemas justamente con lo que hablábamos temprano con la mamá del pequeño Joaquín, con los traslados y la ambulancia, así que vamos a recibir ahora a Jorge Contreras directamente desde el hospital. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, queríamos consultarte en realidad cuál es la problemática que están viviendo ahora con el tema de traslados. Justamente nos enviaban información que tienen cuatro ambulancias, las cuales ya se encuentran con desperfectos y han tenido que contratar servicios externos. Bueno, es una lamentable noticia porque de las cuatro ambulancias que esta unidad tiene, hay una que ya está de baja y tres están en el taller, ya cumplieron su vida útil. Eso significa que en este momento, hace dos días ya llevamos con cuatro turnos, que no hay ninguna ambulancia en el hospital Gustavo Frique. El hospital Gustavo Frique es un hospital base con un presupuesto millonario, con una planta de técnicos y profesionales que son los responsables de mantener los vehículos, de administrar estos vehículos y al final de cuentas nos topamos con que hace dos años atrás o tres años atrás nos hicieron los proyectos para reemplazar estos vehículos. Al no hacerse ese proyecto, que el año pasado tampoco se hizo el proyecto, recién este año, a través de una gestión que se hizo de una jefa subrogante, se logró hacer el proyecto y se puso en alerta sobre el tema de los vehículos. Estos vehículos significa que ahora, y se pueden comprar, pero van a durar de aquí a lo mejor a fin de año que llegan. En este momento, no estoy en culpa. Eso significa que esta unidad, cerca de mil atenciones al mes. Estas personas ya no van a poder, se van a dar el hospital a los vehículos. Solamente se está haciendo lo más urgente, que es el tema de las personas que se realizan en el hospital y algunas actas que en algún momento se pueden hacer con un convenio de una ambulancia ciudad. Pero aquí hay una responsabilidad enorme sobre el tema de las personas que han quedado sin ninguna posibilidad de hacer, deberían hacer un examen a la hora del médico. Todas esas cosas, al final de cuentas, del día no se están haciendo. Entonces, aquí el tema es real y ya no la oposición por parte de la dirección del hospital. No hay más. Pero esa cuestión es una notable abandono de deberes. Claro, una notable abandono de deberes por parte de la autoridad del hospital Gustavo Frique. Pero el director del hospital Gustavo Frique, cada vez que nosotros le hemos señalado las fallas que tiene el establecimiento, le hemos señalado a estas situaciones que se generan, él responde con un sumario administrativo contra las personas que hacen las denuncias. O sea que no se puede llegar a diálogo, dice usted, no hay mucho diálogo, no hay mucho contacto para proponer cosas. Oiga, ¿y por qué estos dos años que no hubo postulación, no quisieron, faltó trámite, no hubo gestión? ¿O la pandemia los tenía colapsado? No, hay gente que viene a trabajar al hospital y tiene responsabilidad. Todos los meses les pagan el salario y no cumplen con su trabajo. Eso simplemente. Porque si aquí, yo le pregunto a todos esos jefes, le pregunto al director del hospital si alguna vez el Estado, el Servicio Salud de Marquillota, el hospital Gustavo Frique le ha quedado debiendo un peso en su sueldo. No, no le ha quedado debiendo nunca un peso. Entonces, ellos tienen la obligación de trabajar, de cumplir su obligación y eso no lo hacen. Entonces, aquí es re fácil. No hacer su trabajo y cobrar a fin de mes. Yo realmente estoy involento porque ustedes tienen que entender que durante todos estos años que hemos trabajado en ese servicio, nosotros nos acostumbramos con los pacientes, los vamos, los sacamos de sus casas, gente que está postrada, pero ya no pueden ir a atenderse. Entonces, claro, se le deja a un privado que lo hace con todo el cariño del mundo, con toda la responsabilidad que tiene que tener, pero eso no es responsabilidad de él, esa responsabilidad es nuestra. Entonces, cuando quiero saber si también le están pagando, porque en algún momento ya no le van a seguir pagando y no van a poder seguir prestando los servicios. Entonces, es una situación complicada. Nosotros le hemos pedido a través de los gremios, estamos pidiendo que el diputado, el presidente de la Comisión Salud de la Cámara de Diputados, que acaba de ser entrevistado por ustedes. La persona que se ha hecho es un sumario administrativo, claro, que haga un sumario administrativo, que busque la responsabilidad. Porque está usted en el resorte, la gente suelta el cuerpo, no más dice no, no hay, no hay, no más. No, que no es así. Aquí hay presupuesto y esos presupuestos tienen que estar destinados para eso. El Ministerio de Salud destina recursos para comprar vehículos. Lo que pasaba ayer, la noticia en Quilpue, ellos hicieron su proyecto, se demoraron un par de años, creo, pero al final de cuentas le entregaron los vehículos, le entregaron ambulancias. Pero, ¿a nosotros qué? Nosotros no teníamos hecho un proyecto, nosotros no, la gente que tenía la responsabilidad de hacer los proyectos, de pedir los fondos al CORE, de pedir los fondos al Ministerio de Salud, para que se renovara el parque automotriz de las ambulancias, no lo hizo. Entonces, claro, hoy día no se hizo, no. Claro. Oiga, porque aparte que la salud es de primera necesidad, yo creo que esas ambulancias van a ser aprobadas, sí o sí, si se presenta un proyecto, no creo que el CORE ponga traba para aprobar una ambulancia nueva para un hospital como el CIPI. Y corroborar ahí, su nombre es Jorge Araya, bueno, nos llamó mucho la atención, porque este tema de la ambulancia en Viña, al menos a mí que me ha tocado reportear, yo lo he visto desde la Corporación de Viña del Mar, que nos escribían directamente de servicios de salud, como SAMU, SAPU, también ahora en el hospital, y claro, usted dice que las personas no presentaron los proyectos y finalmente, ¿qué solución? ¿O dan alguna razón por qué no lo hacen? ¿Los pilló a la máquina? No, yo creo que es falta de interés, porque al final de cuentas nadie los fiscaliza, que es el problema. Entonces, yo le digo a los diputados, ellos son los que tienen que fiscalizar, la administración pública, si aquí... Por eso les digo, ellos tienen las asignaciones de responsabilidad, tienen buenos grados, sus sueldos siempre se les pagan todos los meses, y ellos tienen que cumplir un trabajo y no lo hacen. Entonces, cuando una persona incurre en una fuerza administrativa, le hacen las penas de infierno, pero ellos, olímpicamente, no se autocensuran entre ellos. Entonces, claro, yo le digo al director del hospital, el director del hospital dice, bien suelto de cuerpo, ni siquiera se ha personado, ni siquiera ha llegado un comunicado sobre lo que está pasando, no le ha comunicado a la población, de que no existe la ambulancia, de que los pacientes van a tener que buscar la forma de llegar, como sea, aquí al hospital. Y segundo, eso retrasa el tema de la acta. Hay mucha gente que es de la tercera edad, que tiene que ser esta edad de alta, y está operada de cadera, o tiene enfermedades terminales, o en su situación de salud, no le permite llevarla en un colectivo, ni llevarla en la micro, ni en un auto particular, tiene que ser llevada en una ambulancia. Y ese trabajo que hacemos nosotros acá en el hospital, lo vamos a su casa, hay gente que se viene a atender a la unidad de emergencia adulto, y a las 3 de la mañana, por ejemplo, hay que ir a dejarla ya a Reñacato, porque está postrada, y es que ir a dejarla, no la podemos tener todo el día en la unidad de emergencia adulto. Los niños que son trasladados de hospital a hospital, por ejemplo, ahora viene el tema de la enfermedad respiratoria para los adultos, en una semana más, dos semanas más, vamos a tener ese problema. Y nosotros hospitalizamos, por ejemplo, si no hay cama aquí dentro de los hospitales cercanos, nosotros vamos a hospitalizar a Cabildo, Petorca. Entonces, La Ligua, Calera, Paquintero, Limache, vamos a empezar a usar la red para hospitalizar, pero esos vehículos hoy día ya no están para hacer ese trabajo. Entonces, yo lo que llamo aquí es que los parlamentarios tienen que ir a fiscalizar, yo lo llamo a todos los parlamentarios que son de aquí, de la comuna de Viña del Mar, este es el hospital base, tiene un presupuesto millonario, y no hacen su pega. Entonces, llamo, responsabilizan, ahí sacaron al subsecretario por una cuestión que sí que también es cuestionable desde el punto de vista de lo que se dice en algunos medios de comunicación, porque aquí no es que aquí tengamos 20, tengamos camas desocupadas o camas críticas todo el año, aquí las camas están ocupadas, todo el año están ocupadas, y están ocupadas por pacientes de distintas patologías. Entonces, no es que aquí exista un colchón de cosas para ir solucionando los problemas, no, eso no es así en salud aquí, la precariedad desde el punto de vista de la atención es terrible. Hoy día nosotros, por ejemplo, uno se da una vuelta al hospital Gustavo Frique, y llega al tercer piso, y los niveles de agresión en contra de los mandos medios hacia los funcionarios, es terrible. Este hospital tuvo que poner rejas, para que la gente no tratara de girarse del tercer piso, suicidarse en los turnos de noche. Entonces, cuando uno ve esa actitud por parte de la dirección del hospital Gustavo Frique, cuando ve esa actitud de la presión que se genera contra los funcionarios, eso es inaceptable. Por ejemplo, uno no puede entender que más de seis personas el año pasado trataron de suicidarse en el hospital, y eso es por la sobrecarga. Entonces hay un montón de jefaturas aquí que no cumplen su deber, la lista roja que existen en contra de los funcionarios, por parte de la autoridad, y este director que está acá, este director es una de las personas que más daño le ha generado a la función pública, más daño ha generado el hospital Gustavo Frique, esto es un hospital nuevo que se inunda, que tiene problemas de agua servida, de baño, y él lo único que hace es bajarle el perfil, es decir que este no es un problema estructural. Entonces, claro, aquí el juez parte desde el punto de vista de que ayer estaba en la entrega, el hospital Gustavo, estaba en la puerta en marcha del hospital Gustavo Frique, y hoy está como director, se está autoresiguiendo. Y esa cuestión los parlamentarios tienen que fiscalizarla. Aquí el director del hospital Gustavo Frique tiene que irse, en lo inmediato, es un hombre incapaz de solucionar los problemas, solamente por el hecho de lo que ha pasado aquí, van a morir personas esperando una ambulancia. Uno no le puede recargar la mano solamente al SAMU, que es un tema de la atención de urgencia prehospitanaria. No, aquí hay ambulancia del hospital Gustavo Frique, aquí hay paramédicos, aquí hay profesionales que tienen que elaborar en esos vehículos, y esos vehículos prestan ayuda. Porque si no podemos trasladar gente a sus casas, van a seguir ocupando esas camas, y esas camas, hay gente que está esperando una cama para poder ser atendido. Y esa cuestión no va a pasar. Entonces, la gravedad es enorme. Pero no aquí no hay responsables, aquí no hay un comunicado por parte del director del hospital que diga, ¿saben qué? La maté, pongo mi cargo a disposición, por el contrario. Se aferran al poder, y más encima, a las personas que hacemos las denuncias, nos instalan sumario administrativo. En este momento yo estoy en un plan de fuga dentro del hospital Gustavo Frique, me estoy trasladando por distintos lugares, porque el director me quiere hacer un sumario administrativo. ¿Por qué? Porque denuncié varias cosas en contra de él. Porque le pedí un sumario administrativo. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Tengo que andarme corriendo por el edificio del hospital, tengo que estarme trasladando, para que el director del hospital no me aplique sumario administrativo. Entonces, claro, yo lo que hago es un llamado a los parlamentarios, al diputado Pueyo, a la Seremia de Salud, al Tomás de la Ventería, al diputado Lago Marcino, por interno no estamos comunicando, porque estábamos hablando con el equipo del diputado Lago Marcino, ellos están viendo ahora esta situación, le acabo de hacer llegar la denuncia, también con el diputado Pueyo, también tenemos contacto con el equipo de él, y justamente están escribiendo otros colegas del interior, colegas periodistas, que están tomando la acusación, están impactados por el nivel de información, esto no se está sabiendo, no se está transparentando, y como lo que decía yo antes, toda la gente alega por los colapsos en los servicios de salud, pero finalmente no se está viendo en qué condiciones están estos servicios de salud, como usted decía, un tema de que se inundan, el tema de funcionarios colapsados, tratando suicidios dentro, y lo que siempre se habla, el tema de la persecución a los funcionarios, que se atreven a hacer estas denuncias. Mire, yo soy un funcionario activo acá en el hospital, estoy del año 88 y yo soy contratado, he pasado por distintos gobiernos y todo lo demás, pero hoy día el nivel de persecución en contra de los dirigentes, por parte de este director, es terrible, o sea, es peor de los tiempos, de los peores tiempos que ha vivido el país, o sea, aquí, después de Ricardo Lago, yo creo que este director, es uno de los peores que puede existir, y segundo, no tiene piedad de la gente, o sea, cómo él hoy día, con la millonada de recursos que tiene, no fue capaz de prever lo que estaba pasando, cuando nosotros lo venimos alertando hace más de tres años, esos vehículos son un peligro, ya cumplieron su vida útil, estos vehículos dicen, no, es que ustedes llegan y salen por acá, no, nosotros andamos en las poblaciones donde nos cita el camino, Viña del Mar es una de las comunas que tiene más campamentos en Chile, y todos esos campamentos nosotros llegamos con la ambulancia, llegamos a la persona más humilde, a la persona más humilde, que no tiene un peso para salir de su casa, nosotros vamos, la vamos a buscar, la traemos al doctor, después la vamos a buscar y la dejamos acostadita dentro de su casa, con todo lo que se dice, con una compañía, una contención también, sacarla, claro, entonces, nosotros tenemos un trabajo, pero por qué nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos que estar reclamando de otras personas que tienen la responsabilidad de hacerlo y no lo hacen, entonces, claro, yo llamo también al diputado, al, al, ¿cuánto se llama?, al, que fue consejado en algún momento de la Nación Nacional, Chau, Celis, eh, Celis, al diputado Celis, que en algún momento vino para acá, y, y denunció muchas cosas que estaban acá, yo le digo, lo invito a que venga al hospital Gustavo, y que venga la situación de las máquinas, aquí no tiene que ver con un tema de color político, aquí lo que tiene que ver, es que aquí hay gente que se les paga un salario y no hacen su trabajo, y esa es la cuestión que molesta, porque aquí se pagan los, la gente más pobre de este país paga más impuestos, y esos impuestos pagan los salarios de gente que no es capaz de hacer su trabajo, de gente que lo único que se les, se le, se le, se le, se le buscan es arreglarse, y apilutarse dentro de la administración pública, y al final no hacen nada, yo no entiendo esa cuestión, no entiendo por qué en la administración pública tiene que existir esa compasión con ellos, ese miramiento con ellos, yo le he invitado a una empresa privada, ¿verdad que no es una empresa privada? Lo dicen puesto de patita en la calle al resto de días, por no hacer su trabajo, entonces, por eso, la molestia mía, es que yo le digo, alguna vez el Estado le ha quedado yendo un peso en su salario, que no hacen su trabajo, y por qué nosotros tenemos que aguantar gente que sea ineficiente, gente que lo único que hace es maltratar a los hospitales. En este caso, en este caso, don Jorge, ¿usted cuánto tiempo lleva trabajando ahí en el Frique? Desde el 88, ¿88? Sí, desde el 88 me contrataron. Sí, yo ya hablaba. ¿Y ustedes cuando, con este proyecto del nuevo hospital, porque se, lo que no se entiende, por lo menos para afuera, para la comunidad, es cómo se construye un hospital sin contar la implementación del hospital, de no estar las lucas? Es que siempre, es que tuvieron las platas, es que tuvieron los dineros, tuvieron los dos dineros, los gobiernos a través de distintos gobiernos, que empezó con Bachelet, terminó con, pasó con Piñera, y terminó siendo inaugurado, también por, en el segundo gobierno de Piñera, existieron las platas, el Estado puso plata para construir los hospitales, el problema está en que las empresas constructoras que trabajaron acá, siempre tuvieron conflicto con los trabajadores, los trabajadores tuvieron en paro, muchos trabajadores se fueron enojados sin sueldo, se fueron molestos, la construcción quedó, tiene problemas estructurales, la piscina que es de rehabilitación, de kinesiología, quedó quizá, está atrizada, esa piscina, hasta el día de hoy no se puede usar, y esa cuestión es para rehabilitar, es una cuestión de alto nivel, que tiene el hospital Gustavo Afrique, la unidad, la UCI, la UCI, la UCI, perdón, la unidad de cuidado donde están los niños, los recién nacidos, se ficha con agua servida, ya es cuarta vez, y él dice que es un problema de una llave, y no, pues agua servida, es agua servida de un, water que cae a ese servicio, y yo le quiero contar un poco porque como yo soy más antiguo acá hay que acordarse que al principio de los años 2000 por ahí por el 2002 aquí murieron 14 guaguas por contaminación y hubo una demanda y fueron 4 niños 4 niñas, adolescentes, hijos que tuvieron sus hijos que murieron aquí en el hospital que demandaron al servicio de Salud Unión Marquillota y tuvo que pagar en esos años tuvo que pagar una indemnización de cerca de 400 millones de pesos hace más de 20 años atrás y ya tuvimos una anefacta experiencia del tema de las contaminaciones cruzadas donde murieron 14 guaguas disculpe don Jorge entonces por qué se recibió la obra en este caso en qué momento fue que se dio el vamos a recibir gente si están con este tipo de problema primero la obra nunca ha sido recepcionada la obra no ha sido recepcionada no tiene recepción municipal no fue recibida por el servicio de Salud Unión Marquillota el hospital se tomó nomás se pasó la gente de un lado para otro pero no hubo una recepción no hay una recepción no están inventariadas las cosas acá es como que nosotros llegamos y estábamos terminando la casa y nos trasladamos para el otro lado y eso fue todo jamás ha sido recepcionada la obra por el municipio de Viña del Mar jamás se recepcionó por el servicio de Salud Unión Marquillota este hospital este hospital no está recibido entonces claro tiene más de 8 mil observaciones ¿sabes lo que significa 8 mil observaciones en una construcción nueva? usted entra al hospital Gustavo Ficky y se toma con los ascensores los ascensores no funcionan pasan día entero que los ascensores no funcionan que los pisos están quebrados oiga don Jorge vamos a quedar entonces agradecemos el contacto que tenemos que seguir con el matinal pero vamos a mantener lo que Aguila a hablar con usted porque nos dio muchas acusaciones nos dio muchas cosas para mantener en pauta para seguir así que vamos a tener que tomar este tema Claudita con don Jorge y con autoridad lo vamos a tomar don Jorge justamente ya hicimos correr la denuncia como le decía con gente del gabinete del lago Marcino con otros colegas también esto no puede quedar así poder seguir también conversando con ustedes para que nos vayan contando la realidad del hospital porque esto claro necesariamente tiene que salir a la luz así que muchas gracias por la confianza por querer contactarse también con nosotros así que mandarle mucho saludo mucha fuerza a todos los funcionarios del hospital y nada puertas abiertas a lo que necesiten en difusión ya pues yo ahora en este momento me tengo que salir tengo que salir de aquí y charlarme a otro punto del hospital porque en este momento llevo mucho rato acá y ya el director mandó gente para para notificarme hacer mi sumario entonces me tengo que estar moviendo por el hospital para que no me notifiquen porque creo que decir la verdad de repente en este país sale caro exactamente muchas gracias tuvo el espacio y don Jorge agradecemos los minutos agradecemos ahí como dice usted su disposición porque también está en una situación complicada así que quedamos atentos don Jorge y saludo a la gente del FRI que nos estamos en contacto muchas gracias